¿Se llama? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ya pira el pilón! ¡El peor enemigo del plástico! El peor enemigo, el forrito Vamos a ver qué nos está dando Franco Acá creo, mejor te sientas ahí ¿Qué fue? A ver... Viene la carta, ¿no? Y debe venir también para ayudar Que no lo mostramos ¿Esto es para el Pokémon GO o para el...? Para el GO Ya Se me guardo Bien, sus cuatro soles Este es relleno El relleno Sus cuatro soles, vamos a abrir ambas Ya, buenas ¿Qué tal? A ver, ¿qué es lo que va? ¿Este? 160 ¿De 100 tiene alguna de Pokémon? Ah... 120 te puedo dejar el de Galar ¿Este? Sí ¿Cuatro o tres? Eh... cuatro ¿Tiene de Dinimón? ¿Y esta? Ah, tengo esta... Pokebola 85 ¿Cuántos vienen ahí? Tres sobres ¿Tres sobres? Sí ¿Tiene de Dinimón? ¿De Dinimón? No, Dinimón no ¿No? No tendría ni uno ahorita ¿Qué fue? Y... ¿Natu? ¡Oh, ya! ¡Bien azul! ¿Es poco a este? ¡No! Puta... Está un... Está uno más abajo Sí No, ahorita no Ese, como te digo, te puede dejar ese a... ¡Adiós!